Como los que sabemos lo que es la biología del campo, estos procesos empiezan a llevar tiempo. Hay algunos casos que han podido, algunos productores, y de acuerdo a la zona y al cultivo, hacer algunas siembras. Hay algunos productores que están pensando y evaluando qué es lo que hacer, no se están queriendo apurar, porque le tenemos miedo a los que conocemos lo que son los meses de lluvia, de febrero, marzo, abril, a apurarse de hacer un gasto nuevo sin tener certezas de que no pueda llegar a inundarse nuevamente. En muchas zonas, y acá tenemos un trabajo muy importante de parte del INTA, en cuanto a asesoramiento con respecto a las napas freáticas, estar vigilando esta temática, porque ante lluvias no muy abundantes podemos llegar a tener problemas de encharcamiento y esto a los que conocemos lo que es un cultivo puede significar de que no evolucione. ¿Las napas siguen altas en algunas zonas todavía? Y en general toda la provincia tiene esa problemática, todo el centro oeste fundamentalmente es el más complicado. Si veíamos productores de Rafaela cosechando girasol con medio metro de agua todavía en el campo, hace dos días nada más, ¿esto se repite así? Sí, o en casos que a lo mejor uno los ve como que están secos, tenemos la napa a medio metro o no mucho más que eso, y una lluvia normal o un poquito más importante de lo normal, podría desencadenar que tengamos agua en superficie de nuevo. Lo real es que siempre el productor está dispuesto a querer arrancar de vuelta, en el caso de productores ganaderos y tamberos que quieren seguir con la actividad, estamos planteándole a las autoridades nacionales en distintas oportunidades que hemos tenido, la necesidad de que los aportes sean lo más rápido posible, por eso todo el tema de las declaraciones de emergencia, la homologación de emergencia, es para que el productor todos los ingresos que tenga o sus reservas lo pueda destinar por ahí. En principio se decía que la Nación pidió 10 días para evaluar la estación, para tener una evaluación más exhaustiva, han pasado ampliamente ya estos 10 días, ¿llegó alguna ayuda concreta en dinero para los tamberos? Todavía no, no tenemos, incluso dentro de los aportes de emergencia que le hemos pedido, del fondo de emergencia, porque tenemos sectores hortícolas también afectados por todo esto, todavía al día de hoy no tenemos ese aporte, sí está la predisposición y el compromiso para que esos dineros lleguen, y bueno, ojalá sean lo más pronto en el tiempo posible.